vídeo entrevista con david hernández un aficionado del club de fútbol intercity david el gusto de saludarte tedy garcía hola buenos días igualmente te veo bien si la familia bien bien estamos más o menos llevándolo bien esto pero bueno poco a poco iremos saliendo de esto ayer me puse en contacto contigo y estabas trabajando en qué trabajas david es trabajo en aludio la empresa está de la fábrica de aluminio que hay ahí en la avenida de elche y bueno nosotros no estamos parando porque como también suministramos para hacemos envases hacemos bebidas hacemos material sanitario entonces claro no podemos parar y los compañeros como están viviendo todo esto a nivel a nivel trabajo a nivel empresa hombre es es una situación muy difícil la gente está bien tenemos muchas medidas muchas precauciones la empresa nos proporciona todas las precauciones todas las medidas todos los servicios posibles para intentar no no contagiarnos de esto y bueno bien la verdad que lo llevan muy bien yo tengo que quiero comentarle a la gente que yo lo conozco a david hernández de la tribuna del polideportivo san joan tenemos nosotros nuestro lugar de transmisión de los partidos y tú siempre te sientas dos o tres escalones más abajo y compartimos la pasión del fútbol si así es así es estamos allí pues todos los domingos que puedo que no siempre porque a trabajar pues a veces no puedo ir pero siempre que puedo y estoy porque no sigues al intercity bueno es empezó yo la verdad que empecé a seguirlo por internet y tal ya le digo que por el tema del trabajo es un poco difícil el claro el no poder ir todos los domingos se hace un poco difícil pero bueno me aboné y y siempre que puedo pues voy bueno es difícil estar abonado y el trabajo es un poco incompatible porque ya te digo puedes ir puedes no ir según te caiga pero no tan solo te hiciste tú del intercity sino también vas muy bien acompañado sí sí al final mi mujer también le dije vente conmigo y tal y ya se ha ido poco a poco claro el rosa hace el cariño además me gusta mucho porque puede ser que vayas o no un partido por razones de trabajo pero siempre estás participando en nuestras retransmisiones deportivas con comentarios a través del whatsapp no si así es me gusta me gusta colaborar y decir lo que estoy viendo es una cosa que además siempre con el respeto siempre con pero sí yo creo que está bien colaborar el el tema de decir pues me gustaría que hicieran esto hicieran lo otro siempre ya le digo con el máximo respeto además tú sabes y esto no lo estoy diciendo por quedar bien contigo ahora que estamos dialogando esto lo digo en las retransmisiones deportivas siempre que leemos tus comentarios yo siempre digo estoy muy de acuerdo o estamos viendo el partido desde la misma perspectiva que que david sí sí la verdad que sí hombre hay cosas que son muy obvias se ve a lo mejor desde el banquillo no se ve igual de es muy difícil es muy difícil pero sí que se ve qué es lo que más te gusta del equipo de los de los hombres de negro hombre el equipo empezó regular cogió una racha muy buena y se llegó al partido de alcoy que se jugó muy bien y a partir de ahí el equipo no no sé ha perdido como fuerza ha perdido defensivamente parece que está un poquito flojo pero bueno yo creo que a lo mejor el parón este le va a venir bien bueno si se ranuda la liga que no se está hay que esperar a la decisión toman sí está la cosa muy difícil yo no sé además la decisión no sé cuál sería la decisión correcta de este caso porque parar la liga dejar la liga blanco un equipo como el alcoyano que está ahí arriba que ahora le dicen no tienes que reiniciar de nuevo no sé va a ser muy difícil todo lo que hiciste no vale de nada claro es que es eso el alcoyano ahora que está que se sale que que sabe que va a jugar primero que está ahí a dos partidos de playoff de subir ahora le dicen no no vale para nada toda la plantilla todas las sesiones todo es muy difícil ya veremos el virus este cuando no deja salir y bueno no sé no sé complicado lo cierto es que se tome la decisión que se tome va a haber gente conforme y gente no conforme sí la verdad que es una decisión muy difícil al no ser que se pueda terminar en verano pero en inglaterra por ejemplo y han dado la liga no profesional por terminar entonces claro a falta de partidos animal intercity por ejemplo está fuera de la zona de playoff y entonces claro que te gusta mucho el fútbol desde cuando te gusta el fútbol sí yo desde pequeño siempre hay pegado viendo la televisión la época de la quinta del buitre ya con ese equipo con hugo sánchez ya ahí me empecé a aficionar y bueno de siempre 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 por lo que dices tu corazóncito es merengue y del intercity que cuál es el jugador que más te atrae hombre jordan es un jugador muy desbordante la verdad que juega muy muy bien pero también tiene sus días que bueno que no la acompaña que cristian herrera también es un poder muy bueno bueno hay muchos jugadores que juegan muy muy bien el capitán por supuesto que ahí dándolo todo con la edad que tiene pues está muy muy bien muy arriba yo lo veo con una fuerza que ya quisieran muchos chiquillos está está muy bien está muy bien y te nombro entrenador del intercity por un minuto que harías bueno yo pienso que el mayor problema que tiene ahora mismo el intercity es la es que se va de los partidos si cree un ganador del partido con un 2-0 se va se va atrás en la defensa empieza a flojear empieza entonces yo creo que el mayor problema es la actitud se van de los partidos no sé qué les pasa no sé y luego sí que son capaces de remontar o bueno hay veces ya que no pero sí que es cierto por ejemplo el partido del vila marchand fue un partido de caótico fue entonces con un 2-0 nos empataron a dos se pusieron 3-2 no volvieron a empatar no sé no sé qué les pasa por la cabeza yo creo que es un problema de cabeza de porque son los mismos jugadores y quizá también las nuevas incorporaciones les falta no sé más más ser un conjunto es hemos metido muchos jugadores nuevos y quizás sea ese un no sé no es que sean malos jugadores sino que les falta acoplarse al equipo el tema está subrayando el tema de la concentración durante los 90 minutos para no caer en esos en esos bachas sí sí yo creo que eso es básico yo creo que es que están ahí con un 2-0 a favor y se van del partido se van del partido y no sé es un momento ahí que la defensa no sé qué entrenador el rival lo dijo el intercity tiene la defensa blanda y es así y entran y se lo creen y saben que nos van a empatar y el otro equipo se lo cree y nosotros pues nos venimos abajo rápido no sé es una cosa que yo creo que sigue falta de concentración falta de no sé nos vemos ganadores todos los equipos nos han estado elogiando que éramos un equipo fantástico que le hemos ganado al club de fútbol intercity que tal y parece que estábamos muy arriba y que una vez con un 2-0 pensábamos que ya no podemos perder yo pienso que ese es el punto de inflexión o sea que en la maquinaria del intercity tú irías con una llavecita y ajustarían la tuerquita de la defensa sí yo pienso que la defensa pierde la concentración pero a lo mejor no sobre la defensa es todo el equipo es que ya están relajados tienen un 2-0 a favor y quizá los otros equipos al decirle no es que el intercity es uno de los de arriba es uno de los de los grandes es ya dan el partido por ganado yo no sé esa es la sensación que yo creo que se ve desde la grada y cuál es la alegría más grande que tuviste siendo aficionado del intercity bueno yo creo que hay dos una el partido contra el equipo canario para la clasificación de copa exactamente el ambiente fue buenísimo yo creo que la gente también debería de ir más al al campo de no siempre cuando a las buenas que es lo que suele pasar y en el martínez palero es ahí contra el atleti club que bueno tuvimos más suerte ahí el primer gol ahí con la lesión de de paco de enseguida fue recibimos el primer gol pero aún así era todo todo adverso un equipo muy grande el campo más grande de españa el al final eso era todo adverso para el intercity acabó de fondado el equipo pero se luchó se hizo lo que pudo y bien bien y se vivió una fiesta sí sí eso es especial resultados pero se vivió una fiesta sí fue algo extraordinario o sea era muy difícil ganar era ya te digo sobre todo por las dimensiones del terreno de juego que eran gigantescas claro el intercity no está acostumbrado a eso y yo recuerdo una imagen de llorar por la banda que estaba el hombre que no podía con él no podía con él claro pero bueno pero fue bonito fue bonito david y no nos tenemos que olvidar hablamos del club no tan solo del equipo masculino sino lo bien que le están haciendo las chicas no el intercity sí yo pienso que el fútbol femenino poco a poco se ha ido implantando se está viendo cada vez más gente en los en los estadios se están batiendo récord y bueno yo pienso que hay que apoyar al fútbol femenino y gracias a dios ya el fútbol no es sólo de hombres bueno que antes ibas a un campo y era la mayoría eran hombres y y el fútbol femenino no existía claro cuando juegan los chicos tu señora te acompaña a ti y cuando juegan las chicas tú la acompañas a tu señora podría ser así no sí sí no hombre está muy bien está muy bien desde luego promocionar todo lo que sea fútbol el fútbol femenino el todo el fútbol playa todo sea todo lo que sea diversión todo lo que la gente entretenga todo y más ahora después de pasar esto la yo pienso que la gente tiene tiene que darse cuenta de lo que de los ricos que eran realmente antes el poder salir el poder estar fuera en la calle divertirse ahora hay mucha gente que dice ojalá hubiera salido ojalá es así es así yo hace ya más de un mes que no veo a mis padres que es una cosa que yo creo que nos va a marcar esto ya no va a ser igual algo algo tiene que cambiar y tiene que cambiar para bien sí pero esto para volver al status quo que teníamos antes va a ser muy 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 largo no no va a ser de un día para otro no no vamos a decir ala ya puedes salir a la calle ya pueden ir a los campos de fútbol a los tab esto va a ir poco a poco esto va a ir vamos a vivir un post coronavirus sí 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 y va a ser muy lento va a ser muy lento a lo mejor nos dejan salir a la calle pero sin nada abierto sin todo muy controlado las salas de cine los campos de fútbol todo va a estar cerrado iremos poco a poco hasta que la situación se controle hay un ejemplo en china que se abrieron salas de cine y las han vuelto a cerrar o sea que el miedo el miedo está ahí vamos a ser positivos es se encuentra la bendita vacuna para para este maldito bicho volvemos a la normalidad inclusive somos mejores seres humanos porque yo creo que esa es la experiencia que tenemos que sacar la lectura que tenemos que hacer de valorar lo que tú decías recién no el de poder ir a visitar a los padres por ejemplo que ahora lo extrañamos nos metemos de lleno en el mundo del fútbol comienza de nuevo la liga todo maravilloso pregunta para david asciende el intercity a segunda división b yo pienso que este parón o sea independientemente de por qué ha sido el parón si que le va a venir viene al equipo el entrenador empezará a hacer la plantilla tendrán que volver a entrenar tendrá que hacer una pretemporada y yo pienso que el equipo sigue tiene capacidad tiene equipo tiene fútbol para ascender pero perfectamente o sea yo sí que lo veo lo veo con muchas opciones lo veo con muchas opciones entonces yo pienso que si no o sea el mismo equipo que dio la cara en el hoy es capaz de ganar a cualquiera o sea yo estuve allí en el collado y se vio un equipo con mucha actitud con mucha garra con mucha también se tuvo un poco de suerte porque algo ya no sí que nos asedió bastante pero ahí se demostró que el equipo era capaz entonces yo creo que sí que se puede ascender qué es lo que más extrañas por esta situación que estamos viviendo bueno la verdad que salir salir es una cosa que sí que extrañamos mucho el ir a ver a los padres a la familia a los amigos gracias a dios pues quieras o no aunque estés expuesto al virus ir a trabajar es una cosa que sí que agradeces porque estás con los compañeros tienes el trato aunque mantengamos las distancias de seguridad tal pero bueno estás con los compañeros y bueno estamos bien estamos muy a gusto y bueno y ahí va a pie del cañón pero sí estamos bien no es una cosa que don david hernández compañero de tribuna aficionado del club de fútbol intercity un abrazo muy afectuoso para ti para toda tu familia a cuidarse y nos vemos donde donde nos vemos siempre en la tribuna deportivo te parece esperemos que sea pronto y esperemos que acabe esta pesadilla ya un fuerte abrazo muchas gracias igualmente